Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Mirá amigos, como siempre, metiendo un poquito de publicidad, invitarlos a que se unan a mi Patreon, ya saben que estamos priorizando todas sus canciones, tanto como Reacción, Mega Reacción, Análisis Lírico, Vierna de Locura, alguna sección que haya visto en el canal y la quieran para ustedes, lo pueden canjear desde aquí, cualquier consulta que tengan me lo dicen y lo vamos viendo. Mientras tanto, gente, agradecer primordialmente a los Patreon de este mes, muchas gracias a todos por el aguante, por el apoyo de siempre. En este caso iré con la sugerencia de nuestro mecena Black, Black, muchas gracias por el apoyo. Por acá nos dejaste para hacer una mini sección de Original vs Covers, gran sección que hacíamos siempre en el canal y es un placer volver a hacer esta mini sección, que en este caso será con el J-Rock sobre todo. Si les parece, me voy callando y vamos directo a ese video. Bien amigos, frenamos el video, en este caso iremos con The Yellow Monkey y la canción Suyoku no Merma y en este caso escucharemos la canción original y próximamente escucharemos el cover. Así que si les parece, maximizamos la pantalla y veamos qué nos espera con esta sugerencia. Se le mostraron la música. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bueno, me gustó también el cover La canción original obviamente es perfecta Pero este cover también está muy bien logrado Creo que hay muchos puntos también para destacar este cover Más allá de lo que es la misma canción y demás Justamente el cover tiene que ser todo lo contrario a lo que es la canción original Un tempo más rápido, sobre todo un protagonismo más en batería Una guitarra bastante rítmica Puentes musicales muy distintos Y aumento y disminución de tempo también Algo que hace muy atractiva la canción realmente Me ha gustado mucho también en esencia sonora Y en lo vocal claramente Con el vocalista de Yellow Monkey vamos a escuchar ese estilo de voz Del J-Rock más con esa voz de pecho sobre todo Y en este caso con Mook también más con voz de pecho Pero en este caso también un poquito más esa voz mixta Y con potencia sobre todo Realmente muy buena canción Muy buenas dos versiones Y es difícil elegir una Las dos me han encantado Pero creo que la original en este caso se hace más como sencilla de digerir Lo cual la de Mook no está mal porque también la escucho como más moderna O esa potencia de decir La quiero escuchar, quiero ese rock Y ellos me lo brindan definitivamente Gran canción, buena sugerencia para esta original versus covers A ver que nos espera con el resto de canciones Que sigue esto como segunda o tercera parte Si se le puede decir Nada más que decir gente Agradecer primordialmente a Black por estas dos canciones Que se ha disfrutado muchísimo Y a ver como continúa esto Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y preguntarles a ustedes cual les gustó de estas dos canciones Nos vemos en la próxima reacción Chau 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 Chau